La historia de los tiempos, escrita entre las lagunas del infortunio y el inexorable progreso de las comunidades humanas, ha alumbrado con poderosa luz a la civilización egipcia, convirtiéndola en principal referente de sabiduría terrena y en paradigma esencial del movimiento del ser hacia Dios. Tres mil años de profunda observación, de tenaces reflexiones y de singulares hazañas por la apropiación del mundo visible e incluso del invisible, pueden servir a nuestro presente en colapso para atestiguar cómo el instinto de conservación de las civilizaciones lucha a muerte contra su oponente fatal, el tiempo, a riesgo de perecer en el nacimiento de una nueva forma de reunión. Una vez más, el ser, en su imparable búsqueda de pertenencia y de sentido, viene a reflejar en su existencia pueril el movimiento ordenado y la precisa entropía de la vida de los astros. Vamos a acercarnos a una civilización cuya historia se inició hace aproximadamente 5.000 años y que la conservó en sus líneas básicas a lo largo de tres milenios. El Nilo, esa suave pincelada en la uniforme alfombra del inhóspito desierto, el faraón, la persona sagrada por excelencia, los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, templos y pirámides, esas magnas obras de la arquitectura egipcia, sus investigaciones científicas, sobre todo en matemáticas y medicina, y un largo etcétera de conquistas que aún hoy provocan asombro y despiertan un gran interés no sólo entre los eruditos, sino también entre la gente corriente por la sabiduría del Antiguo Egipto. Para hablar sobre el legado del Antiguo Egipto, hoy contamos con la presencia de Francisco Martín Valentín, doctor en religión egipcia por el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid y director de la Misión Arqueológica Española en Dair Bajari, Egipto, proyecto Senetmut, tumba tebana número 353. Entre sus obras figuran Amehotep III, el esplendor de Egipto, una tesis de reconstrucción histórica, Devot, 30 años de historia de Madrid, iniciación a la lengua egipcia clásica escrita en sistema jeroglífico, los magos del Antiguo Egipto o Senetmut, el hombre que pudo ser rey de Egipto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Teresa. Durante la ocupación francesa en Egipto, se encontró en Rosetta un fragmento de la estela de basalto negro que contenía un decreto de Ptolomeo V. ¿Nos puedes contar brevemente algo sobre la historia de este magno descubrimiento? Realmente, el hallazgo de la piedra de Rosetta, lo que se ha dado en llamar el documento angular de la egiptología como ciencia moderna, está revestido de una especie de aura de hecho casi mítico. Históricamente conocemos unos datos aproximados, no exactos. Sabemos que su descubrimiento se lleva a cabo en una fecha cercana a mediados del mes de julio de 1799 y se lleva a cabo en un lugar llamado el Rashid, un pequeño puerto que antes, en época faraónica, recibía el nombre de Rosetta, mientras se hacían una serie de trabajos de remodelación y ampliación de las fortificaciones del fuerte Saint-Julien. Pierre Xavier Bouchard fue quien, con su grupo de soldados y de trabajadores, al desmontar uno de los muros, encontró este magnífico resto arqueológico. Ya has anticipado en tu pregunta que se trata de un fragmento de una estela. Lo único que hay que tener en cuenta es que el decreto es de tiempo de Ptolomeo V, pero no es propiamente de Ptolomeo V, sino, curiosamente, de los sacerdotes, del sumo sacerdote de Ptah de Memphis, del dios Ptah de Memphis, en favor del rey Ptolomeo V, al cual garantiza o promete que va a recibir culto real en todos los templos importantes de Egipto, gracias a la exoneración en tema impositivo que el rey había acordado en beneficio del clero. Desde el punto de vista histórico, la estela, que concretamente era una copia del llamado decreto de Memphis, de este decreto dictado por los sacerdotes del dios Ptah, tiene un valor histórico indudable, pero, desde luego, ha pasado a los anales como un documento de valor filológico indiscutible. Lo que importa desde el punto de vista filológico es la triple composición, la triple escritura que contiene la piedra, realmente en dos lenguas, la lengua griega y la lengua egipcia, la lengua egipcia del periodo, la lengua demótica, y tres escrituras en la medida que esta versión egipcia estaba transcrita a su vez en jeroglífico, que es la parte superior de la piedra. La gran ventaja de la piedra de Rosetta fue constituirse en clave de desciframiento de la lengua jeroglífica. Fue utilizada por investigadores ingleses como Thomas Young o por Champollion, cada uno trabajando en líneas distintas, pero que llevaron a la conclusión de Champollion, con otros documentos aparte de este, de poder escribir su letra a Messier Dacieux sobre el sistema de los jeroglíficos, leído en la Academia de Bellas Letras de París, en 1822. Lo importantísimo y lo único realmente relevante de este documento es que se ha permitido descomponer perfectamente bien los elementos fonéticos de los nombres de los reyes tolemaicos para darle sus valores equivalentes en jeroglífico. Y a partir de ahí empezar a desbanar o devanar un poco el carrete del misterio del desciframiento de los jeroglíficos. Con estas premisas, lo que elaboró Champollion después del manejo de este texto, prácticamente ha quedado invariable para la filología egipcia moderna, de manera que estas bases fueron fundamentales para poder desentrañar esta antigua lengua. Uno de los géneros literarios por lo que el pueblo egipcio tuvo preferencia fue la literatura sapiencial o didáctica. Las dos obras más antiguas de esta literatura son Enseñanzas para Gagemni y las máximas de Pajotep. De gran interés es también la denominada Instrucción o Enseñanza a Menemope o la Sátira de los Oficios. ¿Qué opinión te merece esta literatura? Bien, este realmente quizás sea el tesoro, el pozo más rico de sabiduría y conocimiento que nos puede ofrecer el Antiguo Egipto. Ellos cuidaron muy minuciosamente de establecer un código de conducta ético que se suponía que alcanzaban y podían practicar los hombres llamados sabios. Esto consistía básicamente en tener un equilibrio en el comportamiento social, en establecer el conocimiento de Dios, de la divinidad como rector de todos los principios y el comportarse de tal modo que, por decirlo muy simplemente, lo que no quisiera para uno no lo quisiera para los demás. Los principios de estas sabidurías, que como has dicho bien, las más antiguas son del Imperio Antiguo, dinastía sexta, concretamente Tajotep, del que tenemos un ejemplar completo, nos enseñan qué esperaba el hombre egipcio y qué deseaba el hombre egipcio con garantía de ser el éxito en la vida. Realmente ser modesto, tener buenos modales en la mesa, ser el invitado que espera a que el dueño de la casa te reciba y te lleve al puesto que realmente te corresponde, ser respetuoso con los demás, no ser vanidoso, hacer en una palabra la maad, la justicia, el equilibrio, que daba lugar a que el ordenado universo egipcio pudiera funcionar. Todos estos principios están constantes a lo largo de toda la historia de Egipto y por eso, por ejemplo, las enseñanzas de Amenemopet, que son muy posteriores a estas del Imperio Antiguo, datan de la dinastía XIX, del Imperio Nuevo, siguen manteniendo los mismos preceptos para crear una buena personalidad, para hacer un desarrollo humano y personal importante como funcionario del Estado, del rey y para alcanzar la paz en la necrópolis, que eso es lo que aspiraban realmente todos estos funcionarios. De estas sabidurías trascende también probablemente el concepto único de la unicidad divina. Es decir, el llamado politeísmo egipcio no se ajusta a la realidad. Estos textos nos han permitido comprender que detrás de esto, estos seres iniciados, estos grandes sabios, tenían de alguna manera acuñado el concepto no del monoteísmo, pero de un principio de unidad divina. Entonces, estamos en presencia quizás de, ya digo, el mejor legado que hay. En cuanto a las enseñanzas de la sátira de los oficios, se trata de un curioso tratado que sublima la profesión de escriba, que era la vertebración del Estado egipcio, por encima de cualquier otra profesión, con las cuales compara y que acaba saliendo victoriosa, que duda cabe. Y hay una frase muy bonita de este libro, de la dinastía Duodécima, que dice el padre al hijo, Geti, que era el padre al hijo, que le llevaba a la escuela de escribas. Tendrás que amar a los libros más que a tu propia madre. Por tanto, es el principio básico de la sabiduría egipcia. Eso que nosotros, como herederos suyos en la civilización occidental, tanto queremos cultivar, el amor a los libros y a la sabiduría. Se puede hablar de especulación filosófica, siempre y cuando consintamos poner este rótulo, poner este título, algunos textos como el diálogo de un desesperado y su alma o el canto del arpista. ¿Qué opinas? Yo creo que Henry Frankfurt describió muy bien este asunto cuando hablaba del pensamiento pre-filosófico y se refería al pensamiento egipcio. No se ajustará exactamente a estos conceptos, pero sí que estos textos que los egiptóos han llamado escépticos, coincidentes en el periodo en el que son redactados con un momento de crisis egipcia muy profunda, a final del Imperio Antiguo, donde parece que la anarquía campaba por sus respetos y, sobre todo, la vida tradicional egipcia tal y como la concebían los funcionarios, los altos funcionarios de Egipto, había desaparecido, tiene un punto de filosofía por cuanto reflexiona sobre la vida cotidiana por contraposición al mundo del más allá. Es decir, donde antes hablábamos y veíamos que la literatura sapiencial de la vida diaria o la religiosa funeraria eran muy importantes en la mentalidad egipcia. En este momento, al final, ya digo, del Imperio Antiguo, principio de... un poquito antes del Imperio Medio, se crean inquietudes de vida. ¿Qué fue de los grandes monumentos? ¿Qué fue de las ideas de los grandes sabios? Realmente no hay que llamarse engaño, la muerte es cierta, la muerte vendrá. Por tanto, como concluye precisamente uno de estos textos, dice, vive el día a día, bebe, come, porque la certidumbre de tu muerte está acreditada y llegará de manera irreversible. Es un poco llamar la atención de manera material sobre la vida diaria con muchas dudas y muchas reservas respecto al futuro. Insisto en que, de alguna manera, nos muestra un rostro que también fue cierto, debió serlo, de la vida diaria cotidiana de los egipcios, no sublimado, coincidente con periodos de crisis y que aporta, de alguna manera, una reflexión muy humana, muy puntual, muy cercana a nosotros con nuestras inquietudes diarias, pero hace más de 3.000 años. No podemos olvidar que los más eminentes filósofos del pasado, Aristóteles, Platón y Sócrates, y los prohombres religiosos como Moisés, Juan Bautista y Jesús, padres sin tacha de la cultura occidental, bebieron de las fuentes sagradas de la sabiduría egipcia, para echar a andar las doctrinas que aún hoy día subsisten. Más allá del carácter secreto de los ritos iniciáticos y de la exquisita preparación esotérica de los elegidos, el pensamiento racional egipcio quedó también encumbrado por sus conquistas científicas. La ciencia y la tecnología de la civilización del Nilo es todavía hoy una de las disciplinas que más incógnitas plantea al saber occidental. El profundo desarrollo de las matemáticas, patente en el papiro Rin y otros textos conservados, materializado en su arquitectura sagrada y en los postulados teóricos de civilizaciones vecinas, es sólo un pequeño indicio del impulso integrador de saberes y conocimientos del pueblo egipcio. Formada a lo largo del valle fértil del Nilo, la civilización egipcia destacará por sus conquistas científicas, sobre todo en astronomía, matemáticas y medicina, por sus colosales construcciones que eternizarán la gloria y la magnificencia de sus gobernantes, los faraones, y por ser un verdadero foco de irradiación cultural. Efectivamente. Lo que pasa es que la división que nosotros hemos hecho actualmente en astronomía, matemáticas y medicina, pueden ser disciplinas de parte del saber con la mentalidad griega o la metodología griega. Realmente para los egipcios no habría más que un gran principio o base de conocimiento que implicaba el análisis de todo el cosmos que les rodeaba, una cosmovisión que completaba todas las ideas. De manera que no había un sabio formado en Egipto que fuese especialista en matemáticas o astronomía y no lo fuese en medicina. Podemos concluir que todos y cada uno de los sabios egipcios estaban perfectamente formados en todas estas disciplinas. Y realmente la astronomía de todas ellas quizás sea la más trascendente. Primero porque sabemos, y nos consta, que el calendario es creación egipcia. Esto implica una observación celeste permanente durante los llamados ciclos sotíacos de 1470 años cada uno, momento en que la estrella Sotis aparece en Oriente al mismo tiempo que el Sol. Esto requiere una atenta observación del cielo. Pero además tenemos grandes cantidades de documentos como por ejemplo el primer techo, el más antiguo astronómico de la humanidad que está en la tumba tebana 353 de Senenmuth, pero que se repite luego por ejemplo en tumbas reales como la de Seti I o la de Ramsés IV, y otra serie de documentos anteriores en féretros del Imperio Medio donde también se representan escenas zodiacales y astronómicas que reparten los años en 360 días, más 5 más epagómenos, más uno más de nuestros bisiestos en semanas de 10 días, 36 decanes y otros más para poder controlar cada uno de los momentos del año. Bueno, ellos observaban permanentemente desde luego el cielo y pensaban, y así se recogió en alguna sabiduría posterior, que la imagen de lo celeste era lo que existía en la Tierra o lo terrestre de la imagen de lo celeste. De esta manera nos confirman que realmente la mayor fuente de información que los egipcios obtuvieron para su cosmovisión era el cielo. Conocían perfectamente las constelaciones y conocían 5 de los planetas que hoy conocemos nosotros. El tema de las matemáticas realmente es corto, es el conocimiento que tenemos de lo que sabían, aunque lo tenemos acreditado por la arquitectura. Hay un papiro, el papiro Rin, que habla de cálculos reiterativos, y el tema de la medicina siempre pensaban o pensaron que fue un tema, una cuestión, digamos, de sanidad para conseguir la salud de los hombres, pero conjurando una especie de malas influencias espirituales o condiciones de vida de mala naturaleza por parte del sujeto que padecía la enfermedad. No obstante, hay tratados en papiros como el Evers, perfectamente asimilados a nuestra metodología médica y a nuestra ciencia médica actual, con cuidados profilácticos y conocimientos, demostración de conocimientos profundos de la anatomía humana. Por tanto, fueron muy avanzados en esta materia también, en donde distinguían en la medicina los sunu, médicos profesionales, de los sacerdotes de Segemet, más bien dedicados a hacer algún tipo de protección mágica contra las enfermedades, que siempre combatían con tres elementos, fórmulas mágicas, amuletos y medios profilácticos, terapéuticos, que hoy son reconocibles por la medicina actual. La gran preocupación que los egipcios antiguos tenían por todo lo relacionado con la vida después de la muerte, pone de manifiesto la ingente cantidad y variedad de testimonios de carácter funerario. Por citar algunos ejemplos, el libro de los muertos, los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. Realmente, se puede decir que los egipcios inventaron la eternidad, la trascendencia después de la muerte. Para acompañar esta creencia, se escribieron por parte de los sabios egipcios una serie de textos funerarios que los egiptólogos han dividido posteriormente, desde un punto de vista arconológico, en textos de las pirámides, textos de los sarcófagos o féretros y libro de los muertos. En el fondo, son las mismas fórmulas evolucionadas. Los textos de las pirámides se llaman así por haber sido encontrados en las cámaras de los sarcófagos de las pirámides de algunos reyes del imperio antiguo, dinastía quinta y sexta, y los textos de los sarcófagos, precisamente, toman su nombre de haber sido inscritos dentro en el interior de los sarcófagos de madera, mientras el libro de los muertos o el libro de la salida, lo del día, que ese es el nombre correcto, se ha recogido normalmente en rollos de papiro y documentos de hecho soporte. Sin embargo, no se puede perder de vista que todo lo que recoge esta serie de documentación es el conocimiento profundo o la recreación profunda del mundo del más allá según la mentalidad egipcia, cuyo destino final, primero los reyes y luego todos y cada uno de los egipcios que habitaron Egipto a lo largo de tres mil años, residía en unificarse o identificarse con el dios Sol-Ra en su periplo diurno y nocturno, y finalmente también alcanzar la condición de Osiris, osirificarse, pasar el juicio después de la muerte y llegar a disfrutar una vida, igual que la que llevó en definitiva en el valle del Nilo, en vida, pero en el mundo subterráneo, con un renacer perpetuo, con el Sol, por Oriente todas las mañanas. Esta era la esperanza fundamental de los egipcios para dar fundamento y vida a esta creación, digamos, de la vida en el más allá de la esperanza en la supervivencia después de la muerte. Los egipcios fueron ante todo religiosos. ¿Qué opinan sobre la religión egipcia? ¿Cuáles crees que son las características, las notas que podríamos destacar de la religión egipcia? Primero, el conocimiento del mundo que les rodeaba para venerarlo, venerarlo en la manifestación de cada uno de los principios. Segundo, el concepto profundo de conocimiento del mundo sutil, al cual ellos trataban de propiciar de la manera más adecuada en cada momento. Y desde luego, el conocimiento y la convicción de que ellos sabían que el principio de la unicidad divina existía. Por esta razón entiendo que el lugar donde prendió el cristianismo con más fuerza fue Egipto. Estaba preparado y dispuesto para, después de tres mil o más años de historia y evolución religiosa, aceptar y recibir el cristianismo como un campo propicio donde pudiera florecer. Hasta aquí el programa que hoy hemos dedicado al legado de Egipto. Gracias Francisco por tu magnífica intervención y espero poder contar contigo para próximos programas. Un placer por mi parte. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Gracias. De las instrucciones de Merikare hemos extraído el siguiente fragmento. La vida en la tierra pasa. No es larga. Afortunado aquel de quien se guarda un buen recuerdo. El hombre bueno vive para siempre. Es así como desde el principio de los tiempos hasta hoy y en un sucesivo devenir de logros y calamidades humanas, Egipto subyace una y otra vez entre las grietas de un mundo en constante actualización. Saberes y creencias sagradas se funden y confunden en el éxito de grandes descubrimientos que cinco mil años después sostienen con vigor los cimientos de nuestra vida corriente. Se ha tomado por homenaje este breve acercamiento a una de las culturas milenarias responsables de nuestra conciencia histórica universal. Gracias.